¿Se encuentra Yacup? ¿Tiene una cita con él? Me parece que eres nueva aquí. Yo soy la esposa de Yacup, Shukran Yorukan. Lo siento mucho. Adelante. ¿Ten esto? Y trae dos tazas de café. Bien, Harun. Te espero. Sí, perfecto. Nos vemos. Shukran. ¿A qué se debe esta sorpresa? Ay, no sé. Andaba cerca y quise visitarte. Me alegro que lo hicieras. Yacup, ¿tu secretaria hace cuánto que está aquí? No mucho. Llegó el mes pasado. ¿Y qué pasó con la señora Melahar? Estaba muy vieja. Yo no entendía nada de nada. Cierto, los jóvenes son más eficientes. Cierto, mi amor. Ella sabe qué voy a decir LeBron James cuando digo Lev. ¿Quién es él? Básquetbolista. Es famoso. ¿No lo conoces? Ay, Yacup. Ahora que estás en la cima, volviste a actuar como todo un adolescente. Debieras ser más serio y comportarte como un empresario. Yo, por ejemplo, decidí dejar de socializar con las sirvientas. Ya no quiero más ese trato, confianzudo. Shukran ahora es la señora. Así que deben tratarme con más respeto. Pase. Su café, señora Shukran. ¿Don Yacup? Gracias, querida Deria. Que lo disfruten. ¿Querida Deria? Dime, ¿por qué le hablas de esa forma a esa chica, Yacup? Porque así se llama. ¿Por qué más? ¿Se llama querida Deria? Dile Deria, simplemente. No me digas que te pusiste celosa. A mí nunca me llamas querida Shukran. Querida Shukran. Bienvenida, querida Shukran. No estoy de humor para tus juegos, Yacup. Sabe a detergente. Bienvenida, querida Shukran. Más respeto, señora. Y dime, ¿está lista la cena? Ya está en el horno. No se preocupe. ¿Y usted, todo bien? Sí, nada especial. Solo fui a la empresa. Ay, deberían haber visto a la nueva secretaria de Yacup como se puso a temblar cuando supo que era yo. Bienvenida, señora Shukran. ¿Quiere café, señora Shukran? Señora Shukran, para allá y para acá, llenándome de cumplidos. ¿Y? ¿Esta secretaria es bonita? No, no es nada de bonita. No quiero ser cruel, pero sus padres deben estar avergonzados. La belleza no es importante, solo que haga bien su trabajo. Sí, pero ella no tiene idea lo que está haciendo. Yacup la tuvo que regañar por hacer mal su trabajo y me dio mucha vergüenza. Estuvo a punto de despedirla, pero claro, él tiene sus motivos. Tiene un cargo muy importante en la empresa y no puede permitirse errores. Entonces debe estar más aliviada. ¿A qué te refieres? Me refiero a que fue, miró, vio que no hay otras moscas revoloteando. ¡Qué alivio! Pon atención. Yacup solo tiene ojos para una mujer, y esa soy yo. Lleva mi pudín a mi habitación. Y que sea rápido. No, no es nada normal, Aizel. No es nada normal.